Bienvenidos, estamos con Alejandra Llamas, directora del Colegio MMK y autora, bueno, de varios libros, pero este es su último libro, El Libro de Oro. Hola, le bienvenida. Feliz de estar contigo, qué gusto. También, estamos muy contentos de tenerte acá. A ver, platícanos, ¿cuáles son las reglas para triunfar en la vida? Bueno, yo creo que en este caso, en este caso es ver que la vida nos va a arrojar las cartas y que nosotros podemos generar estrategias, conocimientos, podemos jugar con lo que se nos vaya presentando con la vida de tal manera que hagamos una decisión si vamos a vivir eso con los lentes de la carencia, del miedo, del sufrimiento, defendiéndonos de la vida. Y en este caso, triunfar significaría que pudiste quitarte ese velo y pudiste ver tu vida y verte a ti mismo en una posición de valentía, por ejemplo, decir yo puedo con esto o de aceptación o inclusive llegar a la paz o al amor para conectarte desde ahí con la vida, con el momento presente y poder lograr esa integración con la vida, ¿no? Que es lo que muchos de nosotros estamos buscando. Pero cuando vivimos peleándonos con la vida, lejos de estar triunfando, sentimos que estamos perdiendo en la vida porque no nos estamos pidiendo conectar con las vivencias o con las personas. Cuando estamos criticando, cuando estamos peleando, cuando tenemos tanto miedo, cuando no perdonamos, cuando no conquistamos una salud económica, cuando seguimos arrastrando tantas cosas y no les damos un cortón, en realidad estamos en ausencia en nuestra vida, no estamos en presencia. Entonces, triunfar significaría poder estar en presencia en cada cosa que vives y saber que tienes un decir para ello. ¿Para quién es este libro? Mira, el libro es un libro que escribí porque me preguntaron mucho, oye, Ale, pero a ver, mi mamá no lee de estos libros o no le gusta mucho leer o que no sea muy largo o mi hija acaba de cortar con mi novio o Ale, yo no sé por qué, pero nada más no logre dar la vuelta a mi economía. Entonces, puede ser para cualquier tema, para cualquier persona, son solo tres capítulos. En el primer capítulo, reconoce qué te está bloqueando, dónde está esa interferencia para ti, porque el universo es de infinitas posibilidades y todo está ahí para ti. Entonces, ¿qué hay adentro de ti que está bloqueando, que eso suceda, que eso genere como un espejo para ti? Y en el segundo capítulo tenemos las técnicas y metodologías que te pueden ayudar como a remover ese obstáculo y que también está increíble porque está adaptado a un app que es gratuito, que lo pueden bajar en cualquier teléfono y el app se llama El Libro de Oro. Y puedes hacer de ese app que el libro sea completamente interactivo contigo. Te lleva como un paso más, como hacer como un curso de libro y es gratuito. Y el tercer capítulo es Construye. ¿Cuáles son las leyes universales? Muy sencillas que realmente hacen que nosotros manifestemos o generemos la vida que estamos viviendo. Y yo creo que eso es una información básica que todos debemos saber. ¿Qué es lo que realmente está moviendo los hilos de que yo dé este resultado en mi vida? Porque sí están ahí, hay que conocer esas reglas. Y son reglas del mundo, reglas como universales, más aparte cómo interactúas tú con esas reglas. Exacto. Y son como la ley de gravedad, no porque no la conozcas no está funcionando. Entonces si la conoces, como cualquier ley universal, y la aplicas, empiezas a ponerte en sincronía con el universo y eso es fenomenal. Bueno, pues está increíble. Entonces todos deberíamos de saber estas reglas. Ahora, ¿hay algún hilo conductor entre este libro y tus otros libros que has escrito ya? Creo que sí. Creo que todo se redondea en una manera de entender cómo relacionarnos con la vida. Todos mis libros siempre responden al cómo. ¿Cómo? Porque yo leía muchísimo. Yo decía, bueno, claro que quiero ser feliz, claro que quiero estar saludable económicamente, claro que quiero aprender a perdonar, pero ¿cómo le hago? Exacto. Mi desesperación era esa cuando leía un libro. Cuando yo me puse a escribir, quería que la gente se acercara y era el cómo. Por eso mis libros están llenos de metodologías, de videos, de todos mis libros prácticamente se les está construyendo, ya tienen construido una app, para que realmente el libro te lleve hasta donde tú quedes completamente libre y entendiendo cómo ejercer esa posición frente a lo que estés viviendo. Ya sea el dinero, ya sea la pareja, ya sea tu relación contigo mismo, con tu cuerpo, con la comida, con lo que esté en tu vida. Ay, Ale, pues muchísimas gracias, nos das un poquito de alivio y de ilusión. Claro. Y habría que leer todo el libro, entonces, para saber cómo hacerle y enfrentar todos los retos de diario, ¿no? Claro, para estar en el juego de la vida y no estar tan asustados en una esquina o deprimidos, ansiosos, ¿no? Entrar con mucho más sentido del humor, con mucho más herramientas para triunfar en este juego. Así es, Ale. Pues muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Brenda. Muchísimas gracias a ustedes. Para saber más acerca de Alejandra y del libro y de todos los tips que nos tiene, no se olviden de meterse al link que está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias.